¿Pero qué tenía que decir? Vamos de vuelta, soy Fermín McDonough Soy Fermín McDonough y juego muy bien al truco ¿Tu papá juega bien? Me da chote Ok, ¿y qué va a empezar ahora? El polo ¿Está bueno? ¿Vos lo ves siempre? A veces Invita a la gente a que lo vea Dale ¡Véanlo! ¡Véanlo! Hola a todos, soy Clelia Cresponano, soy médica oftalmóloga Y a raíz de un posteo que hice en mi Facebook y en mi Instagram Clickpolo me pidió si podía grabar algunas recomendaciones con respecto al coronavirus Por empezar es muy importante no colapsar los sistemas de salud No colapsar las guardias por cosas que no meritan una consulta de guardia Para eso me ofrecí y estoy a disposición por mensaje directo en las redes sociales O por vía WhatsApp para poder solucionar cualquier problema que necesiten Preferentemente oftalmológico Por otro lado es importante que sepan que el virus tiene como puerta de entrada las mucosas La conjuntiva es la mucosa que recubre el ojo Si uno se toca la cara, si uno se toca los ojos Tiene más riesgo de que el virus penetre Es muy importante el lavado de manos No penetra por la piel, por eso es que los guantes no es tan importante usarlos Pero sí lavarse las manos porque sin querer uno se toca la cara Y sobre todo en esta zona de la T, que son los ojos, la nariz y la boca Es por donde el virus puede entrar Por otro lado es muy importante mantener la calma y cumplir con el aislamiento Porque es lo único que nos puede salvar El virus se mueve con nosotros Y si nosotros no nos movemos, el virus no se mueve Aislarse no significa tomar mate 5 o 6 personas en una caballeriza Aislarse no significa no pasa nada, total estoy con este que está sano Porque no sabemos quién está sano, no sabemos quién puede llevar el virus Y por eso nos están indicando el aislamiento Para evitar que las cosas se pongan peores Es un tiempo, el pueblo puede esperar, hay que tener paciencia Otra cosa importante es que todos los accidentes que nosotros vemos en los ojos En las guardias, no todos pero la mayoría Son por temas, por accidentes domésticos Porque uno está en la casa, no tiene nada para hacer Agarra el taladro, agarra una pala Y es ahí donde se accidenta Y tiene accidentes domésticos que pueden tener consecuencias grandes Así que a tener cuidado, a cuidarse Y a aguantar, que si todos lo hacemos bien Va a ser lo más corto posible Hola, soy Eduardo Novillo Presidente de la Asociación Argentina de Empolo Les mando este mensaje a todos los argentinos Que están volviendo del exterior Tantos jugadores, peticeros, cerreros, veterinarios O todos los que han ido a acompañar y a trabajar Es muy importante que cuando vuelvan Cumplan con las normas de higiene y de aislamiento Muy importante que se aíslen Que no estén en contacto con nadie Que cumplan con los 14 días de cuarentena Donde están, seguramente no se van a contagiar Son lugares abiertos que hay poco contagio Pero la pasada por los aeropuertos, migraciones, todo eso Es de mucho contagio No tengan contacto con la gente que trabaja con ustedes acá No vayan a ver los caballos No tomen mates, sobre todo Esas cosas, porque esa gente que estuvo con ustedes Puede ir y va a contagiar los barrios y se multiplica Por favor, tomen conciencia Sean responsables Y para lo que necesite, está en la asociación de bola Pero yo creo que es un momento importante para pasar para ustedes Enfim, para pasar para ustedes algunas informaciones que yo creo importante Desde que yo comencé a... 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 ter los sintomas Yo me resguardei Esto fue quinta-feira, dia 12 Hoy nos estamos... é... terça-feira, dia 17 Yo comencé a sentir... algunas cosas estranhas en mi cuerpo Y sentí que yo ya necesitaba ficar en casa para hacer mi cuarentena Y después de eso, en segundo día, yo sentí muchas dores Muchas dores en mi cuerpo Eh... dores extremamente fortes Que yo nunca había sentido antes Yo tuve muchos calafrios Y tuve... eh... no tuve tosse, no tuve febre, tá? Eh... sentí un poco de... eh... incómodo no estomago Mas... foi poco Graças a Deus Y desde entonces yo tengo tomado... o... o... Tilenol Que tiene... tem... me ayudado bastante en la recuperación Y... fazendo mi... 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 higiene diaria Eh... mesmo que aquí en casa, sozinha Eh... álcool gel Tenho lavado as manos com sabonete también Tenho me alimentado muy bien Yo mando para ustedes ahora un beijo, un abrazo, un cariño Y... y... desculpa ter... ter ficado mucho, mucho tiempo aquí hablando Pero yo creo importante pasar esto para ustedes Entonces... yo espero que todos ustedes quenquen con Dios Y que se recuperem lo más breve posible, ¿tá? Pum... Cachomerlos, bueno... un símbolo del polo, gran parte de la historia del polo argentino Hablemos de tus hijos Tenés que pagar una entrada, ¿sí? Juega los tres a la vez, en el mejor momento de su carrera, ¿eh? Tenés que elegir a ver uno de los tres ¿A cuál elegís? A ninguno de los tres No, es muy difícil Porque lo que pasa es que ellos se complementaron muy bien cuando estaban en su... en su gran momento El que jugaba de uno era uno, el que jugaba de dos era dos y el tres era tres O sea, ¿viste? No era que... que podías inventar... este... poner a... a Pite de uno, a Agustín de tres O sea, este... ¿viste? Además, la función de equipo Yo creo que... ellos cumplieron bien en su posición de acuerdo al equipo que tenían, ¿no es cierto? Eh... el más virtuoso tal vez para verlo era Agustín Eh... sí Sí, sin duda fue el... el... sí El más virtuoso ha sido Agustín Eh... Sebastián, el más guerrero Y Pite, el estratega de... de ese equipo y de varios equipos que ha formado, sobre todo en el exterior, ¿no? El más parecido a vos, dentro de la cancha Y... este... no sé, ché, capaz que... Agustín El más parecido a vos, fuera de la cancha Eh... Pite Pite Si tenés que ir a... cenar con alguno de los tres en una noche que querés reírte mucho, ¿con cuál de los tres vas? Y por ahí con Sebastián contando las aventuras o las travesuras que hacía de chico Que ahora... ahora a esta vez me vengo a enterar de cada cosa Que la hacían en mi casa y yo no lo sabía ¿Se puede contar o no? No, no se puede contar Si tenés que ir a cenar con alguno de los tres para hablar de la vida y filosofar, ¿con cuál? Bueno, los tres son interesantes, los tres son interesantes Este... sí, probablemente lo haría... lo haría, lo haría, lo haría con Pite Bien, la última... ¿Te quedó un poco la espina de que ganara un poco Palermo? O sea, Sebastián y Pite una vez, Tincho no ganó ¿Te quedó esa gana de que hubieran ganado más? Bueno, cuando jugaban los tres, que tuvieron un gran equipo, la baronesa Eh... no, los tres no formaron la baronesa La Mariana estaban La Mariana, este... fue el Paraíso Y... era lo que le decía Este... controlen la parte emocional Y pueden ganar el abierto Este... sin duda, se estuvo cerca Este... pero viste La adrenalina en la cancha a veces te hace cometer errores Y ellos los cometieron, sin duda Pero, este... ya felices ya con que hayan llegado a diez goles ¡Gracias! 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 de ganar el Internacional Tolopolo jugando para la Irenita. ¿Es tu torneo más importante hasta ahora o habías jugado otro y ganado en torneos importantes? El más difícil creo que fue este. ¿Sí? ¿Por qué el más difícil? Y vos ves con chicos más grandes y nada, y la marca no era lo mismo que jugar con los de mi edad. Bien. Eso, chicos más grandes y más altos. Sos chiquito, flaquito, te cuesta jugar porque él me lo tenés de compañero de Vizcacha que te lleva casi tres cabezas, ¿no? Y del otro equipo había altos. ¿Te cuesta más? ¿Cómo lo llevás? Sí, por ahí me costaba un poco, pero con Vizcacha, o sea, como me ayudó con Juan Cruz y Valta, me ayudaron a adaptarme más. Y en la final hiciste un gran gol. ¿Cómo fue el gol? Contala. Nada, creo que fue un back de Vizcacha, de Juan Cruz, no me acuerdo bien, y bueno, me agarré y le pegaba la bucha hasta que se terminó la cancha. O sea, taqueando mucho, mucha cancha. Taqueando y mirando para adelante porque si miraba para atrás me cartataban el taco a la mitad. ¿Derecho al arco? Sí. Bien. ¿Cómo es tu historia en el polo? ¿Dónde empezaste a jugar? ¿Algún campo? En La Irenita. Mi abuelo Jorge me empezó, o sea, me empezó a dar yeguas con Matías, que es de Fermín, me empezó a apestar. Y, no, y ahí. Y después fui a Fuchi y ahora estoy acá. Bien. ¿Y vas a jugar, cuando sea grande, vas a jugar mejor o peor que Vizcacha? No sé. Tienes que decir mejor, queda mejor. Ojalá mejor. Ojalá mejor. Sí. Bien. Bueno, ¿Nombre? Nicolás Blaine. ¿De dónde sos? De Ecuador. Bien. ¿Y cómo es que llega un chico ecuatoriano a jugar acá al polo, en la asociación de polo, el Castillo de Fondo? ¿Cómo llegaste? Estábamos hablando con Cacho, el anterior año iba a venir, pero no pude. ¿Quién es Cacho? Cacho Merlos. El famoso Cacho Merlos. El famoso Cacho Merlos. Bien. ¿Estabas hablando con Cacho ahí? No, mi papá estaba organizando para que sea sorpresa, para el anterior año y bueno, no pudimos venir. Y entonces Cacho nos dijo, vengan, estoy libre una semana y hay un campeonato y nos dijo, y le dijimos, bueno, y bueno, y venimos aquí a jugar el campeonato. ¿Se había jugado acá en Argentina? No. ¿Es difícil? Sí. O sea, ya no hay buen polo. Bien. Tener los cachetes colorados. Sí. Del esfuerzo. Sí. Bien. ¿Cómo lo viviste? Debe haber sido el partido más movido para vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue conocer a mis compañeros, cómo juegan. O sea, jugar, digamos, más en equipo. Y me faltó ir a los hombres, sí. Bien. ¿Pero no iba a haber sido fácil la primera experiencia tuya acá en Argentina? Ah, no. El primer día yo pensé que era un poco más lento y solo les veía pasándome. Ahí yo era como que tipo árbitro, el segundo árbitro ahí en la cancha y era como que, sí, ¿y ahora qué hago? Bien. ¿Cómo está el pueblo allá en Ecuador? No hay mucho pueblo, ¿no? No, allá en Quito. O sea, digamos, yo juego en Quito. El club, digamos, donde la mayoría hay es en Checa. Somos tipo 40. Y no es tan bueno el pueblo. O sea, el mayor jantic cada vez es de cuatro goles. Bien. ¿Y vos cómo empezaste a jugar? ¿Por alguien de familia o...? No, mi papá jugaba y tuvo una caída y ya no jugó más. Después insistí para volver a los caballos y un día mi papá dijo, vamos a volver al polo. Y yo, bueno, ahí aprendo. Y si no me gusta, pues a lo monto. Y ahora es lo que más me gusta. Bien. ¿Tu idea es seguir jugando al polo? Sí. Lo máximo que se pueda. Sí. Bueno, te esperamos otro día acá en Argentina. Sí. Con los cachetes menos colorados. ¿Nombre? Felipe Gómez Jacopi. Bien. ¿Cómo es tu historia en el polo, Felipe? Y yo empecé como a los nueve años ahí en una quinta que tengo allá en Pilar. Y después fui siguiendo jugando hasta que, no sé, juego acá y en todos lados. Bien. Vamos por partes. ¿Cómo se llama la quinta? La quinta se llama Las Tacuaritas. Bien. Te mostraré ahí el nombre de Las Tacuaritas. ¿Y tenés algún familiar o algo que juega al polo? Sí, mi papá. ¿Tu papá? Sí. Bien. O sea, viene de herencia. Sí. Bien. Dijiste, estás jugando acá. ¿Jugaste el torneo internacional de Tolopolo? ¿Cómo anduvo? ¿Cómo te fue? Estuvo bueno. Fue muy divertido. Muy bueno organizado y estuvo buenísimo. Yo me re divertí. La pasé re bien. ¿Difícil? Sí. Bastante. Bien. ¿Cuál es tu suena en el polo? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Eh, nada. Si puedo, ya estará abierto el paramo y, bueno, voy a intentar. No es fácil. No. No es nada fácil. ¿Algún modelo de polista? ¿Alguien que te guste cómo juegan? Eh, Facundo Pérez y Juan Manero. Bien. Puesto distinto. ¿Vos jugás de tres? Sí. ¿Hoy jugaste tres o jugás siempre de tres? No. ¿Jugás de tres o de dos? Bien. Cada diciembre dos. Y Facundo es uno y Juan Mabac. Sí. ¿No elegiste ni un dos ni un tres? No. Bueno, buscamos un dos y un tres. ¿Quién te gusta de dos y de tres? Eh, de tres el sapo casete. Bien. Y de dos Hilario y yo. Ahí vamos mejor. Bien. ¿Y a futuro cómo siguen tus próximos pasos? O sea, ¿jugaste el año pasado potrillos y todo eso? Eh, el año pasado en la temporada chica que se pasó y después ya me pasé. No sé de dos. Bien. ¿Y este año? ¿Cuál es la meta? Eh, jugar la mayor cantidad de tornos posibles y ganarlo. Si se puede. Ella es de Elertina Breed. Ella es de una marca que se llama Chusma, que mi padre ha jugado muchos años en Elertina. Y el padre es Lo Viste, que es una ilusión. Va igual. La mejor cosa es cómo rápido se vuelve y se vuelve muy rápido, porque se vuelve tan rápido y se vuelve antes de que yo realicé que tenía que vuelve. Y también es muy explosiva, y me gusta los huesos que son explosivos. Desde los primeros 10 metros, nunca pierde una playa. Ella es un beatable, así que es lo que me gusta de ella. Bueno, Tolo, termino otra de tus ideas, otra de las cosas que arrancaste, que es la Tolo Polo Juvenil Internacional. en marzo, ¿cómo fue el torneo? ¿Cómo anduvo? Anduvo bueno, la verdad que empezamos bien no con muchos equipos, pero suficientes como para hacerlo y una buena onda de los tres clubes que nos bancaron Lirenita, Polo One y la estrella de los Gotti Polo One de Gargham y Lirenita de McDonough pusieron apoyo incondicional la asociación de Polo nos dio este lugar, nos dio Palermo pero por razones de conocimiento público tuvimos que jugar acá la verdad no hubo ningún accidente, vinieron algunos extranjeros la pasaron bien, jugaron y se divirtieron, es lo importante Como uno de los organizadores de torneos novedosos o de estar siempre pensando en ideas nuevas debes estar a la cabeza en el Polo ¿no? Estás siempre pensando en unas cosas nuevas Pienso cosas porque el Polo se complicó, mira yo vengo a ir a Estados Unidos y vine preocupado volví de Palmi, me estoy preocupado porque hay mucha oferta de insumos buenos, jugadores buenos caballos buenos, peticeros buenos mano de obra buena de todo tipo, herreros y el Polo no creció tanto los insumos crecieron una cantidad y si no lo mejoramos y no traemos gente al Polo como me dijo el americano ustedes van a tomar mate entre ustedes en Palm Beach y no va a haber trabajo para todos yo creo que si traemos a los extranjeros a Argentina y les ayudamos a jugar y a mejorar va a ser buenísimo va a haber más consumo de insumos de Polo en todos los rubros pero la gente no piensa solamente en jugar y pasar bien ellos a mí realmente lo que me encanta es Palermo ver Palermo y no me importa quién juegue en Palermo yo quiero que haya más Pelones más Rodillo de Andrade más Manix más Zenys más Pascuales que mueven el Polo no tiene por qué ser argentino vos vas a Wimbledon al tenis y hay dos ingleses vas a Augusta al Golf hay dos ingleses vas a Rolanga Rosa a París y hay tres franceses vas al UOS Open de Golf o de tenis es lo mismo démosle chances a los extranjeros que vengan que consuman nuestros productos somos pioneros y número uno en el mundo de eso sin embargo el pueblo no es tan abierto en eso no, no no, pero somos no sé si estamos produciendo somos un ingresos espectaculares acá en Pilar y también en Cañuelas y en Open hay lugares espectaculares no los usamos hay jugadores buenísimos gente buena sana trabajadora al país le producimos divisas que ingresan al país cuando exportamos ¿por qué no? ayudamos a extranjeros que nos compiten y algún día nos ganen no tengo por qué ganarles siempre yo ayudemos a ellos y ahí vas a ver mucho mejor para todos bien cuando se normalice el mundo ¿cuáles son tus próximos proyectos? vamos, yo iba a ser te digo ahora hago algo en invierno en la cochinga uno parecido a este que va a ser internacional india-provincial para ayudar a los provincianos que están alejados del centro de pueblos de Buenos Aires a participar y a garantizarse a los extranjeros gente de Salta de Tucumán voy a llamar a gente de todo el país de todas las provincias para que con un extranjero haga algo parecido a esto después daré a fin de año a la Toro Polo y me hablaron otro día en Estados Unidos de hacer algo allá grande y voy a ver el problema que viene sí, sí voy a ver si lo puedo hacer porque es importante Palmis es un centro de pueblo espectacular y también le pasa lo mismo vos ves jugadores vi muchos jugadores viendo Polo buscando trabajo y me me preocupó hay que buscar gente que los contrate y que salgan del mundo tenemos 180 países de Polo en el mundo que juegan si consigo uno o dos consumidores por país son 300 ponéis el 10% son 30 patrones más que nos van a dar trabajo a alguien tengo hijos y quiero que tengan laburo no sé no es más que eso todo lo que quiero hacer tenemos que tener un cachorro en el nombre del compañero y yo yo soy Joaquín mi compañero ahora oi Joaquín yo y el amigo Joaquín yo y el compañero abrazo vamos a hablar empezando hablando del presente ¿cómo es el Polo? ¿te gusta el Polo que se juega hoy? bueno ha cambiado de mi época ahora ha cambiado bastante se juega un gran Polo excelentes jugadores grandes equipos muy buenos caballos o sea sí se juega un muy buen Polo te gusta un gran equipo de hoy la Delfina la Artina ¿cómo saldrías contra los grandes equipos de tu época? bueno al ser el Polo diferente de mi época que se jugaba mucho de primera este no éramos tan habilidosos con la pelota como son son los actuales este sin duda la Delfina y la Artina tienen un nivel extraordinario de haber sido el mejor nivel de la historia de nuestro Polo ¿no? bien y si te dan a elegir ponele ver una final entre aquella de Santana y Suárez o una de hoy de Delfina y la Artina ¿te gustaría más una de hoy o aquella del Polo más abierto? sí si tuviera que jugarlo preferiría Suárez Santana y si tendría que estar de espectador en la tribuna elegiría también Suárez Santana los dos casos Suárez Santana sí algo que también mucho cambió mucho también con el tiempo es los caballos ¿no? los caballos de antes siempre está ese debate ¿rendirían en el Polo de hoy? la diferencia de los caballos es lo siguiente la velocidad es la misma es la misma hoy tienen mucha explosión gran docilidad pero te juegan tres caballos por cháquer nosotros en aquella época jugaba siete minutos y se repetía o sea era una deshonra volver al Palenque o sea una deshonra para para el que te cuidaba el caballo quien te lo preparaba que era tu peticero volver a cambiar este o sea ahí noto una gran diferencia después si te trasladara si te trasladas a las a las a las a las carreras por ejemplo de caballo este creo que hay récords del año 50 por ahí que todavía no se han podido batir entonces ¿qué quiere decir? que en aquella época había caballos ligeros también lo que pasa que la doma ha cambiado la doma de ahora sin duda es mucho mejor y la docilidad tremenda que tienen los caballos más la habilidad de los jugadores entonces te hace un polo un polo raro no tenés gran velocidad o jugadoras jugadas de punta a punta todo van te corren 100 metros te pegan la sujetada esperan que pasen los otros hay una gambeta bueno eso para los que estamos acostumbrados a ver buen polo aburre un poquito pero sin duda el polo es muy bueno el nivel es muy bueno ¿y de la clonación qué opinás? abriste los ojos grandes este mirá no sé es muy abundante la cantidad de clones es medio como se está parando el entusiasmo porque antes cualquiera de nosotros teníamos el gran interés de poder descubrir un crack un Messi un Maradona en caballo de tu cría hoy ya está todo medio programado o sea ya sabes si haces las cosas medianamente bien cuál puede ser resultado ahora también limitas a que decís bueno este es el nivel y en este nivel nos vamos a quedar ¿por qué no lo podemos superar? si buscamos una buena madre y un buen sangre pura de carrera podemos llegar a superar los clones que están hoy al mejor nivel o sea lo que son la cabeza de lo que se estamos viendo estos últimos años ¿qué nombre? Balthazar Lama ¿edad? 14 años bien tenés la camiseta de la irenita acabás de jugar un torneo con la irenita ¿cómo le fue? bueno empezamos mal no nos coordinamos bien no fuimos a las marcas y después nos entendimos y pudimos ganar el partido ¿el partido y el torneo? el torneo bien bien ganamos todos los partidos bien ¿habías jugado muchas veces ya con la irenita? sí dos tres veces bien ¿cómo es tu historia en el polo? porque empecemos por el principio vos sos de Chile sí de Santiago bien ¿cómo es el polo allá y cómo llegaste a jugar para la irenita que es una organización importante acá en Argentina? nada ya empecé a ir desde chico por acá con un amigo que conocí allá por el internacional de polo de Chile que lo conocí y me invitó a jugar y empezó ¿qué amigo? Vicente Reynost y empecé a jugar acá y de ahí fui a La Parva y conocí a Matías en La Parva en Chile y conocí a Matías y nada le explicamos que jugaba polo y ahí ahí fui vine para acá y empecé a jugar con a él con él sí bien no hay muchos chilenos jugando acá en Argentina ¿es difícil para vos venir, jugar acá dejar el país? sí bueno el viaje el no poder jugar allá y nada bien hay muchos chilenos que están jugando y muy bien en el mundo Tommy Bereford Losuenque Pipe ¿tenés algún alguien a quien seguir? ¿alguien que te guste más cómo juega? Pipe Berchelino me gusta mucho cómo juega bien Pipe suele jugar de dos ¿vos también? ¿de dos? sí hoy jugaste de dos pero no es tu puesto sí dos, uno adelante bien sí y Pipe también anda por ahí en la cancha más o menos sí de uno de cuatro bien ¿cuál es tu sueño en el polo? llegar a poder ser poder jugar en Palermo el abierto bien ¿te ves con fe con esperanza? voy a tratar de llegar ¿no? ¿nombre? José Roca Cermiño bien ¿de dónde sos? Guatemala ¿y qué hace un guatemalteco acá en la asociación de pueblo en Pilara con el caobanal mostrarlo bien ese es tu club de allá ¿no? sí bien ¿cómo es que jugaste acá en Pilara? pues me invitó Seas Pistone a jugar con su hijo a pues todo lo pueblo internacional ¿no? y bueno fue una gran oportunidad y dije me dijeron bueno las finales en Palermo si llegan y y no me emocioné mucho dije bueno vamos y logré venir y bueno quedamos en segundo lugar bien sí ¿ya habías jugado acá en Argentina? sí tres años ya bastante sí bien ¿y vas aprendiendo año tras año? sí sí siempre siempre ganas perdés siempre aprendés más de algo ¿no? bien ¿cómo es tu origen en el pueblo? vos venís de una familia de mucho pueblo ¿no? sí sí mi abuelo empezó a jugar por su papá llegó a tener cinco goles sí jugó ¿tu abuelo se llama? François Berger ajá sí y llevó a dos mundiales y no, no, ninguno pero sí iba a jugar muy bien jugó bastante con cinco goles debes jugar a varios lados del mundo sí, sí jugó aquí en Argentina con con Cacho Merlos y conocía muy bien a Jorge McDonough y sí es un y desde chiquito me decía bueno vos vas a jugar tienes que jugar y dije bueno hasta hace 2016 empecé a jugar y nada ahora soy un loco por el pueblo bien ¿y cómo es el pueblo ya en tu país? es de más bajo de handicap más bajo pero se juega bien son divertidas las prácticas los torneos y todo ¿hay muchos torneos? eh cinco o seis al año no es tanto como acá no, no, bueno acá hay muchos pueblos pero bueno hay unos países que ni siquiera tienen cinco o seis al año sí está bastante bien ¿y cuál es tu sueño en el polo y eso? pues mi sueño es no sé aquí en en Argentina por lo menos llegar a a jugar algún torneo importante o si no representar a mi país en el mundial ¿no? o si no 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 o si no